Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal. Hoy vamos a jugar Super Toilet Brawl porque lo han actualizado y tenemos nuevos personajes, nuevos titanes que les quiero mostrar el día de hoy. Y por aquí nada más viendo al comenzar vemos que han agregado al titán Droidman o el titán Ultraladro. Y pues vamos a probar qué tal. Estamos en el modo infinita me parece, ya solo queda 180 segundos. Y por aquí... ¡Uy no chicos! ¡Estoy demasiado! ¡Ya me vení bien! ¡Aparecí! ¡Me mataron! ¡No puede ser abusivos! Ok, me voy a convertir en el titán Taladro para que... ¡Uy no! ¡Puede ser! De nuevo me agarraron chicos. ¿Cómo es posible este suceso? ¿Cómo es posible compañeros? Aquí está. Ahora sí me convierto en él. ¡Perfecto! ¡Vale! Le llegó el refuerzo para mi compa ese titán Clockman. ¡Uy no! Miren chicos, son demasiado fuertes. Igual me están bajando la vida. ¡Oh no! Estos son venenosos. ¡Cómo ocurre ahora! ¡No chicos! ¡No me están bajando la vida! ¡Pobre titán Clockman! ¡Pobre! ¡Me está persiguiendo! ¡Oh no! ¡Ya me tiraron veneno chicos! ¡No puede ser! ¡Miren! Pero bueno, a ver. Voy a usar por acá el Burrow. ¿Para qué es esto? ¡A ver! ¡Uy! ¡Perfecto! ¡Miren! ¡Oh! ¡Nos escondimos! Pero me destruyeron. ¡Chicos! Acaban de derrotarme con 4.000 puntos de vida. Esto no puede ser posible. ¡A ver! Por aquí tengo un Mega Ataque. ¡A ver! Aquí está el Super Boss. Creo que este es G-Man. Empezamos Mega Épico la partida chicos. Aquí está. Estamos rompiendo el suelo. ¡Miren cómo se baja la vida! ¡Oh! ¡Perfecto! ¡Están muriendo poco a poco! Pero creo que no es suficiente para ese ácido esculto. Voy a poner por acá el 4 ahora. Por aquí usamos uno más. Ok. Pero... ¡Oh! ¡Chicos! ¡Miren! Acá sí le bajamos un montonal. Aquí le bajamos de nuevo. Y derrotamos ya a ese Skull Kullet. Pero por aquí falta el G-Man. Que está muy mamadísimo chicos. A ver. Por acá lo agarramos. ¡No! ¡Me destruyó chicos! Ese G-Man es muy fuerte. El Titán Taladro no fue lo suficientemente fuerte chicos. ¿Qué pasó? Por aquí tenemos 200.000 kills. Tenemos 100.000 de dinero. Por aquí ahorita vamos a mostrarles también al Titán Proyector 2.0. Creo que ya van quedando menos. Estamos acá tres compañeros. El Titán Clock Man, el Titán Taladro y el Titán Speaker Man. Así que vamos a intentar atacarle a este. Ah no. ¿Este es nuestro compañero o no? No sé chicos. Creo que no hace nada. No lo atacamos. ¿Por qué? No quiere bajarse la vida. Y miren. Yo me metí acá. El ataque número 2 es para meterse debajo de la tierra. Y simplemente nos escondemos hasta que acabe todo. Parece chicos. O sea. Es como una especie de retirada. Y si queremos volver a aparecer. Solo le damos un clic. Y aparece nuestro compañero. Me parece. ¿Lo ven? Claro que sí. Volvió a aparecer. Y por aquí. ¿Por qué no podemos destruir a este compañero? ¿Qué ha pasado con el? A ver. Por acá le intento atacar. Lo malo chicos. Este Titán Taladro es que de más. Este es un compañero. Lo parece. ¿No es un compañero o no? No lo sé chicos. Miren. La vida no baja. Uy. Por fin. Por fin lo derrotamos. No sé si fue con mi poder o no sé. Pero bueno. Por ahí al fondo también hay más personajes. Vámonos por aquí compañeros. Con cuidado que acabará ese otro. Recordemos que estamos en el modo infinito. Hola. Ya veo. Por aquí está. Atacamos esto. Creo que en este modo infinito tenemos que intentar soportar todo lo que podamos durante tres minutos. Por aquí está. Usamos nuestros poderes más poderosos. Voy a usar el poder 4. Ah. Me escondí chicos. Me escondí y no me hacen nada. Pero creo que aún así pudo bajarles chicos. A ver. Por aquí está. Voy a aparecer de nuevo por acá. No aparezco ahora. ¿Qué está pasando acá chicos? Veamos si me acerco les puedo bajar la vida. No creo ¿no? No puedo. No creo que les pueda bajar la vida. Ok. Volvimos a aparecer y usamos el coreblast. Miren. Oh. Chicos. Usamos con una mega genkidama. Pero estos son demasiados. No tienen piedad chicos. Así que hasta el último momento vamos a pelear acá. Perfecto. Nos destruyeron. Pero al menos le bajamos algo de vida. Y bueno. Bueno. Esto es también interesante. Ahora me voy a correr por acá chicos. Tengo que escaparme. Porque me quiero convertir en el titán. Proyector 2.0. Que también es del multiverse. Y ese se obtiene por acá. Le damos clic en shop. Y aquí está chicos. Miren. Nada más y nada menos por 25.000 monedas del juego. Así que le damos un clic acá. Lo compramos. Y. Uy. Chicos. Acaba de pasar esto. Voy a poner. ¿Qué ponemos? Ahora el modo insano. Seguramente. Vale. Mientras yo voy comprando a este amigo de acá. Vale. Ahora sí chicos. Creo que solo tendríamos que convertirnos en él. Esperamos que empiece la segunda partida. Para empezar. Con nuestro titán proyector. Y muy bien. Ya estamos por acá. Ya acaba de cargar esto chicos. Y aquí este titán proyector. Creo que me tengo que convertir en uno pequeñito. Para que podamos ver por acá. ¿Dónde lo encuentro? Este titán proyector. Aparece por acá. Creo que no. Pero me tengo que convertir en uno pequeño. Porque me acuerdo que se bugueaba. Solo podían haber tres titanes por juego. Y si es que yo estoy convertido. No podía convertirme en otro. Aquí está. Le doy clic al titán. Y le doy en own it. Creo. ¿No? ¿Por qué no me puedo convertir? ¿Qué pasó acá chicos? Me están trolleando. ¿Acaso? No puede ser posible. No puede ser posible. ¿A qué es el inventario? Ah. En el inventario. Claro que sí chicos. Ya está. Por fin. Y ahora sí. Somos el titán proyector 2.0. Se mira mega especial este compañero. Y estamos en una oleada bien chiquitita chicos. Miren. Solo hay puros pequeñines. Y vamos viendo como los atacamos. Perfecto. Miren. Gané dos moneditas. Miren. Aquí sale cuánto gano. Vale. 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 Uy. Aparecen un montón. A ver. El puncho es bien simplecito. ¿Vale? No puedo verlo. No puedo ver su rostro de mi compañero. A ver. Aquí está. No puedo ver su rostro. Como ataca. A ver. El proyector. Oh. Miren su proyector. Oh. Creo que los atrajo. ¿Qué es esto? ¿Son mis compañeros? Los pequeñitos que hemos creado con el proyector. Tenemos un ejército de babies peleando contra los esquivitoles. Chicos. Miren. Wow. Eso sí me interesa chicos. Este titán proyector está muy pero que muy interesante. Y está. No. Ya les bajaron la vida. Seguro aparecen solo por un pequeño tiempo. Ok. Ahora tenemos por acá un megaproyector blast. Y muy bien chicos. Estamos por acá. Y miren. Nada más. Tenemos por aquí. Puedo volar con el jetpack. Y estamos megapoderosos chicos. ¿Me puedes? Me tuve que cambiar a un lugar más poderoso para que haya más acción. Está mega fuerte. Aquí voy a usar el. Uy. Mi proyector chicos. Vemos cuánto baja de vida. Oh. Le tiró una mega bola chicos. Le tiró una mega bola. A ver. Por acá. Con el jetpack podemos subir de estos malvados al menos. Porque te bajan la vida chicos. En el modo insano nos bajan la vida. Por aquí tenemos el proyector. Vemos qué tal sirve el proyector. A ver. Por aquí. Esto lo usamos. Ahí están mis soldaditos chicos. Miren. Ahí están. Se los van a matar rapidito. Acá tenemos el megaproyect. A ver. Vamos a ver cómo es esto. Aquí está. Y qué pasa con esto. Oh. Miren chicos. Tenemos un proyector. También como fantasmita. Que está por ahí luchando por nosotros. O sea. Este es como un amigo que bota muchos reflejos del mismo. Para que luchen. Aquí está. Miren. Lo ven. Este de color celeste. Es mi compañero. A ver. Por acá. Voy a ponerle el C. A ver. El Project Blast. A ver. Cómo es el Project Blast. No entiendo. Chicos. Miren. Gané muchas moneditas. Vale. 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 Está mega genial. Mi proyector. Aquí está otra vez. Por aquí. El megaproyector. Mega Blast. Y miren. Les bajamos la vida. Perfecto. Este proyector. Mega Blast. Carga mega rápido. Pero. Uy. No. Me acaban de destruir. Que no me la puedo creer. Compañeros. Ok. Vale. Por aquí está. Y ponemos ahora el megaproyector Blast. Creo. Miren. Ahí sigue mi compañero con mucha vida. Uy. No. Se lo mataron. Pero creo que es por tiempo. Porque tenía mucha vida. Había resistido un montón. Compañeros. A ver. Ya probamos la 3. La 2. Aquí está. Voy a probar la 2 con este compañero. ¿Cuánto le bajamos? Oh. Miren. Son nuestras crías pequeñitas de nuevo. Ya. Ya. Chicos. Está mega genial esto. Solo tienen que destruir a muchos Skibis. Para que ganen las monedas. Por aquí. Ahora tenemos el Jack Pack. El megaproyector. No lo he visto bien. Creo que es una mega Genkidama. No veremos por acá el megaproyector. Y sí chicos. Es una mega Genkidama. Lo vemos. Uy. Le bajamos mucho. Este que es muy fuerte. Chicos. Ojo que él tiene veneno. Y nos baja mucho. Perfecto. Lo hemos derrotado. Y tenemos por aquí ahora el proyector Blast. A ver. Vamos a ver. Ojalá que pueda. Recuerden que pueden correr. No sé por qué me olvidé de correr. Y por aquí me vengo a atacarlos. Y miren chicos. Les bajamos vida mega rápido. Y a ver por aquí está el megaproyector. Este bota color verde acá. No chicos. Creo. No. Es el veneno. Pensé que era yo. Pero es el veneno. Y acá yo boteé a mi cría. Claro que sí chicos. Botamos a nuestra cría. Pero me destruyeron con el veneno. No puede ser posible. Aquí está. Uy. 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 que prácticamente usé todo mi genkidama todo y miren cómo cayó ese amigo no puede ser tengo un montón de crías por acá ahora me quiero convertir chicos tengo otro veamos por acá el dream man son los dos que han agregado nada más el dream man que hay no tengo que convertirme en uno pequeñito para que me funcione pero no tengo la vida full tiene que regenerarse y acá estoy luchando con un apoyo limpio y miren chicos y que le bajó a puro golpe bien golpea mega rápido puñete y patada puñete patada puñete patada puñete patada y ya está chico le estamos derrotando por un puñete pero ahí viene otro ahí no puede ser este compañero de acá está me agarró lo destruimos perfecto y bueno aquí ya me convertí en el titán dream man de nuevo díganme chicos en los comentarios cuál creen que fue mejor el baja muy bien le bajó mil puntos de vida miren baja como baja mega rápido con su taladro vale nos destruimos a todos mega rápido por aquí tenemos ahora otro ataque me gusta que se desaparezca bajo la tierra pero bueno vamos a ver por acá si sale de arriba salte tu escondite a ti tal dream man que nos están destrozando vale 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 chicos por acá le podemos jalar la bomba a ver un salimos de nuevo chicos no puede ser aquí tengo mi core blas también es un ataque mega gigante atacamos al de allá aunque yo le apunté al de acá a ver por aquí y miren los destrozaron chicos no puede ser posible pero ahora chicos díganme cuál fue su favorito cuál creen que es mejor de estos dos personajes yo espero que les haya gustado recordemos que es feliz noche buena así que pues espero que tenga una bonita navidad y nos vemos a la próxima crea que me va y bujú y y y y y y y